¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los sitios donde dan muestras, esta base no la venden en ese tipo de tienda, solamente la venden online. Así que tuve que al final comprarla online para poder probarla para el vídeo de hoy. Y luego decidiré, si me gusta lo mejor lo intento quedármela, aunque es muy cara. Y si no me gusta, pues evidentemente la podré devolver, porque aquí se puede devolver. Y no había ningún tipo de problema, porque es una base de maquillaje bastante cara. Así que nada, vamos a hablar un poquito de la información sobre la base de maquillaje y después la aplicación en el rostro. Bueno, sobre la información pone que es una base de maquillaje infalible, de larga duración. Vamos a tener un acabado mate satinado en la piel, tiene factor de protección 20. Está inspirado en la tela de la gabardina, que todo tiene su sentido, porque es fuerte, duradera y es una buena base para soportar duras condiciones. Luego, la fórmula cuenta con una tecnología microfit, que lo que va a hacer es proporcionar una cobertura y un acabado mate satinado en la piel. Esta base de maquillaje te pone que va a durar unas 14 horas en total y que nunca va a transferir. Veremos también si es verdad. Luego, es específica para gente con piel de normal a mixta grasa, así que si tenéis la piel seca no es de las mejores opciones para vosotras. Su precio son 62 dólares, carísimo. Son 9 tonos en total, tampoco es que haya un gran abanico de tonalidades. Mi tono es el 4.5, cogí uno por debajo de la Luminous Silk, que cogí el 5 y creo que me he quedado corta, porque la hice un swatch un poco en la mano cuando la recibí y creo que debería haberme cogido el 4. Así que no sé, ya veremos si me gusta o no me gusta, si tengo que cambiar de tono o no. Y bueno, el packaging, a ver, me gusta porque es como muy lujosillo, la verdad es que me encanta el packaging de la base. Pero es un bote de cristal, yo soy muy patosa y más para el tema de viaje no es buena opción. La tapadera me gusta mucho porque luego la levantas y lleva aquí como el logo de Giorgio Armani y luego viene con dosificador, que eso sí que me gusta mucho. Así que nada, esta es un poco más de cerca la base de maquillaje y vamos ya a probarla. Y bueno, en relación a la piel ahora mismo, dentro de lo que cabe no está mal, lo único que aquí parece que hay como dos principios de granito, entonces son las dos partes más rojitas que nos vendrá bien para ver el tipo de cobertura que tiene y si neutraliza bien esa zona. Pero nada, como siempre vamos a empezar primero con el primer, voy a utilizar el original de Smashbox, me había liado, y lo voy a aplicar en la parte derecha de la nariz y en la parte derecha de la frente. Y como quiero ir terminando otros primer que tengo, voy a utilizar el de Benefit, el Porefessional, en la parte de aquí de los poritos. Y ahora como siempre dejamos asentar la parte derecha del rostro y vamos ya a aplicar la base de maquillaje en el otro lado. Ese es el packaging un poquito más de cerca como os he mencionado, viene con su dosificador que me encanta, mi tono es el 4.5, lo sigo recordando, soy NC20 en MAC así que coger un poco ahí de guía por decirlo así, tiene un subtono amarillo y luego en el momento de agitarla porque además te lo pone en el, nada más abrir la caja te pone Shake Before Use, o sea que lo agitemos antes de uso, y se escucha bastante líquida. Yo no sé si la llegáis a escuchar en cámara pero se escucha bastante líquida. Así que, bueno, se escucha y es bastante líquida como estáis viendo. Voy a empezar por el lado izquierdo. Teniendo cuidado con la mano porque si no se me va a caer todo. Y lo voy a aplicar con la brocha de Burlesque, la Pro 33 como últimamente siempre utilizo. Tiene algo de aroma, ¿vale? Como si tuviera algo de perfume, pero la verdad es que no me resulta desagradable como otras bases de maquillaje que de primeras huele como muy fuerte. Esta la verdad, digamos así que es un aroma bastante, no sé, tranquilito, bastante bueno. Y bueno, vamos a ir aplicando. La verdad es que de primeras es bastante ligerita como se veía, se aplica bastante bien. La cobertura con muy poca capa como estáis viendo es bastante natural. Así que si sois chicas con pocas imperfecciones, directamente con una capa sería más que suficiente y os valdría de sobra. Yo me gusta añadir un poco más por ir un poquito más corregida, digamos así, las zonas de las imperfecciones y corregir sobre todo un poco más de peca. Así que voy a coger un poco más. Pero como veis, o sea, de lo que he aplicado todavía me sobra bastante. Y bueno, con una segunda capa la verdad es que el acabado es bastante bueno. Todavía puedo seguir apreciando mis pecas y a lo mejor algunos tipos de marquitas que tengo de granos. Pero me gusta porque está la piel un poco más corregida y bastante natural. La verdad es que el acabado que pone que también es mate satinado es verdad. No es completamente plano, sino que tiene un poquito de luz y brillo. Así que os puedo decir que de primeras con dos capas para mí sería más que suficiente aunque pueda seguir viendo imperfecciones. No está mal tampoco, que la piel se vea natural también. Pero me gusta mucho el acabado que deja en la piel. Y evidentemente se nota bastante diferencia entre el lado derecho al lado izquierdo del rostro. Y ya tengo aplicado el resto de la base de maquillaje. La verdad es que se ascienda bastante rápido y los productos en polvo que aplico encima se aplican bastante bien. Así que de primeras no está mal la base de maquillaje. Como siempre voy a sellar primero con polvos el lado derecho del rostro, que es donde he utilizado primer. Y voy a utilizar los Minerales Skin Finish de MAC en el tono medio. Y bueno, ahora en relación a la fotografía he hecho dos fotografías. Una con flash y otra sin flash. La foto con flash al tener la base de maquillaje factor de protección 20 evidentemente ha hecho ese efecto máscara. Y sí que me noto la cara algo blanquita. Y luego en relación a la foto que he hecho sin flash, la verdad es que la piel está preciosa. Así que es una base de maquillaje que si la necesitéis para utilizar con flash no creo que sea una buena opción. Pero si la necesitáis sin flash creo que la piel la va a dejar preciosa y se va a quedar muy buena en fotografía. Por lo demás, lo que es el tema del olor que os he mencionado antes. Ya os puedo decir que nada más aplicar la base de maquillaje se pierde enseguida. Así que no pasa nada en caso de que seáis personas que no aguantéis los olores en la base de maquillaje se pierde enseguida. Luego en relación a la cobertura sí que os puedo decir que evidentemente la cobertura es natural por decirlo así. No es una cobertura de media a alta buenísima. No, es una cobertura de ligera a media más o menos bastante buena porque yo puedo notarme la cara bastante bien corregida y neutralizada. Todavía se puede seguir apreciando marquitas y todo pero bastante natural. Y sobre todo en relación a la zona donde tengo los dos granitos sí que os puedo decir que están bastante bien corregidos porque no se ve toda esa rojet que tenía al principio. Pero bueno, se ha quedado bastante bien. Así que dentro de lo que cabe es una base de maquillaje que el tipo de cobertura que tiene a mí sí que me gusta porque te va a dar ese aspecto natural. Pero a la vez ayudándote a corregir algunos tipos de problemas que podemos tener en la piel. Y son las 10 menos 10. Nos vemos dentro de un rato y os cuento a ver qué tal va la base de maquillaje. Son ya las 12 y cuarto. Llevo la base de maquillaje dos horas en total. Y bueno, en primeras evidentemente llevo otro look completamente diferente al que llevaba antes porque acabo de venir de andar junto con la perra y madre. Estamos a unos 28-29 grados fuera. O sea, hace un calor que te mueres. Pero es buena idea para poder testar la base de maquillaje y poder ver si de verdad es buena para este tipo de condiciones atmosféricas. Con este tipo de calor y humedades que tenemos ahora mismo porque yo creo que hoy va a venir una tormenta de las buenas también. Así que de primeras la base de maquillaje la verdad es que está bastante bien. Evidentemente tengo lo único que ir a marquita de las gafas de sol porque al llevar puesta yo creo que ninguna base de maquillaje me aguanta el que no se pierda aquí en la zona de la nariz. Casi todas, por no decir todas, se me pierden si llevo gafas de sol. Pero lo importante es lo que es la base de maquillaje. La verdad es que está bastante bien. El tema de la cobertura de los productos de aumento para dos horas y el calor que llevo una hora afuera con 28-29 grados ha aguantado bastante bien. El tema de los brillos en la zona de la nariz no me ha salido nada de grasilla en la hora que llevo. Ni la zona con primer ni zona sin primer. Y la zona de la frente ahora mismo noto un poquillo pero yo creo que es por mi sudor. La verdad porque noto un poquillo de humedad pero no se nota lo que es grasilla. Yo creo que noto un poquito del sudor del calor que ha hecho ahora. Pero la verdad es que para dos horas y lo que acabo de estar fuera con el calor que ha hecho, la verdad es que la base de maquillaje va bastante bien. Así que nada más, nos vemos al final del día y os cuento ya mis opiniones finales. Son ya las 6 y 20, llevo la base de maquillaje 8 horas en total. Y bueno, de primera sí que os puedo decir que lo que es en comparación a la Luminous Seed Foundation, esta base de maquillaje ha terminado muchísimo mejor, ¿vale? Eso de primeras. Ahora, ya me has tentado lo que es la base de maquillaje. Evidentemente ya sí que me noto la grasilla, ¿vale? Ya después de 8 horas y que he vuelto luego también por la tarde a salir y estábamos como unos 35 grados. O sea, un pochorno horrible. Evidentemente ya son muchas horas, se ha hecho hoy mucho calor y sí que noto la grasilla en algunas zonas del rostro. Sí que os puedo decir de primeras que el lado derecho con primer y polvos me ha aguantado muchísimo mejor los vellos en relación a la izquierda. Así que en caso de que lo utilicéis con primer y polvos va a ser la mejor opción. Por lo demás, los productos en polvo la verdad es que han aguantado bastante bien, han perdido un poco de intensidad pero han aguantado bastante bien. Lo que es el tema de la cobertura, sobre todo mirando mis granitos, han perdido a lo mejor un poquito de esa cobertura que había al principio pero ha aguantado más o menos bien. Y por lo demás, poco más la verdad. Ya solamente lo que es el tema de la grasilla, que aquí sí que noto un poco más de grasilla igual que aquí. Y sí que en la parte de la nariz he perdido un poquito de base de maquillaje pero porque hoy me ha dado por picarme y ahora lo digo y me pica también. Me ha dado por picarme mucho la nariz y me he estado rascando. Entonces por aquí sí evidentemente ha ido perdiendo producto. Ahora vamos a hacer lo del pañuelo porque se supone, según recordamos, esta base de maquillaje no tenía que tener nada de transferencia. Cosa que es mentira, ¿vale? Así que lo de la transferencia a lo mejor es recién aplicada, no transfiere pero al cabo de ocho horas transfiere la base de maquillaje más o menos, ¿vale? Y voy a probar a reaplicar polvos aunque la verdad es que no ha terminado mal en relación a los brillos. Pero vamos a ver qué tal aguanta si reaplicamos un poco más. Y bueno, reaplicando la verdad es que queda bastante bien así que es una base de maquillaje que en caso de que tengáis piel mixta y tengáis que volver a retocar, digamos así, con polvo la verdad es que el acabado es bastante bueno y no se nota pesada ni nada. Por lo demás, el tema de la fotografía sí que os puedo decir que en relación a la foto sin flash evidentemente el resultado es muy bonito, me gusta mucho como tengo la piel. En relación ya a la fotografía con flash sí que se me notan algo de brillos en relación a la frente y un poco a la nariz, pero no se nota tanto el efecto Casper como la primera foto que os he puesto esta mañana. Se ve que al cabo ya de las ocho horas a lo mejor algo de base de maquillaje se ha perdido y ha quedado un poco más, entre comillas, natural para lo que es el tema de la fotografía. Así que digamos que al cabo de las ocho horas se ha mejorado. Y ahora como siempre, pros y contras de la base de maquillaje, en relación a los pros voy a meter que es una base de maquillaje bastante ligera, que me encanta. El tema de la cobertura es una cobertura muy natural, pero las zonas que necesitamos podemos añadir un poco, un punto extra por decirlo así. Es una base de maquillaje que se trabaja muy bien con la brocha, la verdad es que ha sido muy fácil a la hora de aplicarlo. Lleva factor de protección 20, que viene muy bien para proteger la piel. El aroma que tiene del principio a mí sí que me gusta, me gusta también que se pierda el recién aplicado, pero de primeras es un aroma bastante agradable. El acabado natural satinado que deja en la piel me gusta porque no es completamente luminoso ni completamente mate, entonces para la gente que tengamos la piel mixta creo que es un acabado muy bonito. Y por último sería evidentemente que venga con dosificador, eso es algo que me encanta. Ahora lo siguiente sería 50-50, que voy a meter el tema de los brillos. Reconozco que evidentemente no me ha aguantado perfectamente la cara sin brillo durante ocho horas, pero no ha terminado mal, ¿vale? Dentro de lo que cabe hay que reconocer que hay bases de maquillaje que me aguantan mejor los brillos que otras. Y esta dentro de lo que cabe no ha terminado mal las ocho horas. Ahora, reconozco que el lado derecho con primer y polvos me aguanta muchísimo mejor que el lado izquierdo, pero para ser ocho horas y con el calor que ha hecho hoy, la verdad es que ha terminado bastante bien. Y en relación a los contras, lo primero sería que no es una buena base de maquillaje para lo que es fotografía con flash, evidentemente, tiene falta repetición, no es de las mejores opciones. Y lo segundo sería el bote de cristal, que yo soy muy patosa y para viaje no viene bien. Pero por lo demás, en relación a lo que es la base en sí, no tengo negativos así remarcables y que creo que merezca la pena mencionar. Y bueno, en conclusión, porque no sé muy bien cómo decirlo, la verdad es que he repetido esta toma como unas cinco o seis veces, literalmente, porque no sé cómo poder explicarlo. A ver, de primeras, sí me gusta la base de maquillaje. Por sí sola la verdad es que es un buen producto, buena cobertura, acabado y más o menos duración al cabo de ocho horas con el tema de los brillos. Así que dentro de lo que cabe, es una muy buena base de maquillaje. Ahora, yo personalmente, desde mi punto de vista, ¿invertiría 62 dólares en esta base de maquillaje habiendo encontrado otra que más barata me ofrece o me da determinaciones mucho mejores que estas? No. ¿Vale? No sé si me he explicado bien o me vais a entender. ¿Queréis invertir? ¿Queréis gastaros el dinero? Adelante, como suele decir, es vuestro dinero y podéis hacer lo que queráis. Entonces, yo personalmente, después de haber probado esta base de maquillaje, que para mí es una base de maquillaje de alta gama, me parece un poco pasada este producto para el resultado que esta me da mucho mejor. Me encanta la base, pero esta me gusta más. ¿Vale? Espero que quede claro. O sea, de por sí, sí que me ha gustado la base Giorgio Armani, pero en relación al precio que tiene, es lo que me echa para atrás. Y en relación al haber encontrado otra base de maquillaje que dentro de lo que cabe es cara, pero mucho más barata que esta, no es una base de maquillaje que os diría. Iros corriendo a comprarla porque es la mejor de todas y es el mejor producto que habéis encontrado. No sé si me explico. Espero que sí, de verdad. Y bueno, por último, antes de terminar el vídeo, sí que os quería mencionar que muchas veces en cualquier vídeo que hago a lo mejor de primeras impresiones y el resultado de la base de maquillaje es buena, me aguantan los brillos y me gusta el acabado, siempre me preguntáis, ¿y entre este y la Double Wear cuál te gusta? ¿y entre este y esta con cuál te quedas? A ver, evidentemente, el día que yo encuentre una base de maquillaje que para mí personalmente me supere a esta, lo vais a saber. O sea, por redes sociales, por YouTube, por donde sea, lo sabréis, ¿vale? Entonces, si me comparáis una base de maquillaje con esta, evidentemente, de momento, siempre os voy a decir esta porque es la que a mí me gusta y la que mejor resultado, digamos así, he encontrado. Eso no quiere decir que la base de maquillaje que hayáis visto en el vídeo y que el resultado habéis visto que es muy bueno, que me aguanta los brillos, la cobertura y todo, no sea una buena base de maquillaje. Sobre todo me pasó con la de MAC, la nueva que han sacado a la venta, la Nusine Waterproof Foundation. Esa base de maquillaje es buenísima, el tema del acabado, la cobertura, el tema de los brillos, la verdad es que es una muy buena base de maquillaje. Pero si me la comparáis es como que si digo la Double Wear, la otra no merece la pena. Sí merece la pena, es un muy buen producto. Entonces, sí que quiero que quede claro que no es que vosotros me preguntéis a mí, ¿y entre este y esta con cuál te quedas? ¿Con cuál decidirías? No, soy vosotras. Vosotros tenéis que ver el vídeo, ver el tipo de cobertura, el tipo de acabado, cómo aguanta las 8 horas y ver si os viene bien a vuestro tipo de piel o a lo que vosotros buscáis en una base de maquillaje. Hay gente que buscáis base de maquillaje con cobertura alta, hay gente con cobertura baja, hay gente más natural, gente más luminosa, gente más mate. Entonces, no es más que me preguntéis a mí, sino que al ver el vídeo vosotros os digáis pues esta la verdad es que me parece una buena opción para mí, esta me va a gustar porque me va a ayudar a mí con mis brillos o esta me va a dar a mí luminosidad al rostro. Espero de verdad también hacerme entender, igual que lo otro. Es que es un poco, porque como siempre me preguntáis y siempre os digo la misma respuesta que a mí personalmente esta es la que más me gusta y la que siempre me gusta pero claro, haciendo los vídeos de los lunes, evidentemente os voy a enseñar una base de maquillaje correctores, máscaras, lo que vaya a probar en los vídeos pero sobre todo en base de maquillaje que es lo que más os enseño. Entonces algo que sí que quiero que quede claro que aunque yo diga al final del vídeo una base de maquillaje que me encanta, que me ha encantado el resultado no quiere decir ni que es a la me más que la otra, ni que es a la odie más que la otra, ¿vale? Espero también que haya quedado claro porque es algo que he recibido muchos comentarios últimamente en los vídeos de primeras impresiones y eso. Yo sabéis y sabéis por activo y pasiva cuál es mi favorita pero si una base de maquillaje acaba, viene a cabo las seis horas y me gusta el acabado, evidentemente os lo voy a decir exactamente igual porque eso es lo que estoy haciendo en los vídeos para poder enseñaros a vosotros y vosotras el resultado final, ¿vale? Así que también quiero algo, quería que quedara claro por los comentarios que ha habido en los últimos vídeos. Y nada más, para terminar como siempre os digo antes de comprar, ir a probar, ¿de acuerdo? Es bastante cara, hay gente que a lo mejor le va a venir bien hay gente que a lo mejor no, de verdad que antes de comprar la base de maquillaje ir a que os la prueben o que os den una muestra, lo que sea pero antes de comprar de verdad, probarla porque cada piel es un mundo y cada persona le puede resultar completamente diferente así que sí que lo quiero dejar claro como en cada vídeo para que no haya ningún tipo de problema Pero nada, espero de verdad que os haya gustado el review de la base de maquillaje de Giorgia Armani Si os ha gustado el vídeo, por favor, darle a me gusta y suscribirse al canal y compartir este vídeo en vuestras redes sociales porque como siempre os digo, me podéis ayudar a mí y a muchas personas más Así que nada más chicos, nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!